Pues muchas gracias de nuevo, muchas gracias consejero por detallarnos el tema de los protocolos y por haber sido tan claro. Me gustaría preguntar ahora a la señora Navarro quién miente, quién miente diciendo que eran borradores y que no eran protocolos. Lo dijo la señora Ayuso en el Pleno y lo está diciendo por la prensa cuando su propio gobierno, su propio gobierno ya no es que seamos Unidas Podemos, ni más Madrid, ni el grupo parlamentario PSOE, sino que su consejero de Políticas Sociales, su propio gobierno, dice que eran protocolos que se enviaran a los centros cuando la mitad del gobierno, por lo menos el responsable de Políticas Sociales, estaba en contra. No sé si ahora va a seguir llamando mentira a esto. Yo creo que es claro que es meridiano que estos protocolos, además, intentaban practicar la eugenesia con las personas con discapacidad, que se le quitaba la atención sanitaria a las personas mayores residentes, que es una vergüenza, que no es ético y que yo creo, igual que el señor consejero de su gobierno, de la Comunidad de Madrid, que tampoco es legal. En el tema de las competencias, yo ya en cada comisión estoy un poco harta de repetirlo, que es el Real Decreto, artículo 6. Como siempre lo repito, yo incluso voy a gastar un poco de mi tiempo en leerlo. Cada administración, el Real Decreto del Estado de Alarma. Artículo 6. Cada administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente y la gestión ordinaria de sus servicios para adaptarla a medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del Estado de Alarma. Y si se va también al artículo 12.2, porque es que lo déjame claro, sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas, autonómicas y locales mantendrán la gestión dentro del ámbito de su competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. Nadie les ha quitado las competencias. Que quitó las competencias de las residencias fue la señora Ayuso al señor Reyero. No sé qué pinta aquí Pablo Iglesias. La verdad, es todo mentir, mentir y mentir. Dice que la señora Ayuso no dijo nada sobre el Ejército, que no entraran a las residencias de mayores. A mí no me va a tomar por mentirosa. Lo dice la señora Ayuso el día 19 de marzo en una entrevista en Onda Cero. Palabras textuales de la señora Ayuso. Esta petición no sirve, que era una petición que decía el consejero Reyero, no sirve porque el Ejército no tiene capacidad para enviar médicos sanitarios, no tiene capacidad para llegar solo en Madrid a 500 residencias. Y no digamos ya por todo el país. Se negó a que entraran los médicos en las residencias de la comunidad de Madrid. Con lo cual, y pese a que mi grupo parlamentario, junto con los grupos parlamentarios de PSOE y Más Madrid, hemos solicitado una comisión de investigación con las residencias, porque creemos que responsabilidad nuestra de los representantes públicos, que las personas sepan qué ha sucedido, y sobre todo las personas que tenían familiares en las residencias y que desgraciadamente han fallecido, lo que hay ya son dos cosas claras. Que pese a mandatos judiciales que le han hecho la señora Ayuso para medicalizar residencias, ella se ha negado y que estaban al corriente de unos protocolos que eran ciertos y que se estaban enviando a los centros hospitalarios y a los centros residenciales, donde se prohibía expresamente, donde se ordenaba expresamente, que las personas mayores y las personas con discapacidad no fueran atendidas en hospitales. Esto creo que está quedando claro en esta comisión y yo, por esto, me da una pena tremenda que sea así, pero se está demostrando que es así. Se está demostrando y no digan que no, porque está el protocolo, está la palabra del consejero. Aquí tiene usted la entrevista de Díaz Ayuso en onda cero y no se puede tapar el sol con un dedo. Luego pide cortesía parlamentaria, pero no deja de interrumpir, de llamarnos mentirosos, de decir que le damos ganas de vomitar. Yo no sé qué varas de medir hay aquí. Yo intento ser muy respetuosa con todo el mundo. Señora presidenta, no puedo tolerar que diga que yo he dicho que me dan ganas de vomitar bajo ningún concepto. Jamás en la vida yo podré decir eso. Habrá comentarios que me den ganas de vomitar, pero nunca jamás ustedes me dan ganas de vomitar. No puede decir eso. No puede decir eso. Bueno, yo puedo decir todo lo que quiera, que sea respetuosa. Que yo lo haya dicho, no. Que yo lo haya dicho, no. Usted podrá decir lo que le dé la gana. Hasta ahí podríamos llegar. Que yo lo ponga en mi boca, no. Nos ceñimos al tema, respetamos los turnos de palabra. La señora García tiene el turno de palabra. Puede usted decir lo que considere. Me gustaría que se ceñiera el tema, por supuesto. Sí, es que yo estoy hablando del tema. Estoy hablando del tema porque nos ha llamado aquí reiteradamente mentirosos y no sé qué y no sé cuántos. Un poco con falta de cortesía. Yo le estoy demontando que no es ninguna mentira. Le he leído el Real Decreto del Estado de Alarma, donde las competencias siguen siendo autonómicas. Le he leído textualmente las declaraciones de la señora Ayuso cuando no quería que entrara al ejército en las residencias. Ha visto los protocolos con criterios de exclusión a personas con discapacidad y a personas mayores. Y el propio consejero, que forma parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, ha dicho que esos protocolos existen y que él no estaba de acuerdo con ellos. Y aún así dicen ustedes que no existen. Entonces le estoy diciendo que quién miente, que desde luego yo no miento. Y que, por favor, bajemos el tono y la crispación. Y que si ha habido muchos errores, por ser crispante con la otra parte y decir lo de vomitar o no sé qué y no sé cuánto, no se soluciona nada. Tiene que ir terminando, por favor. Hay que ser útiles. Lo que sirve es ser útiles. Y yo intento ser útil y esclarecer un tema que creo que al conjunto de la sociedad madrileña le interesa, porque ha habido miles y miles de personas fallecidas en las residencias de la Comunidad de Madrid, que son el 30% de todas las personas fallecidas en el Estado español. Y creo que se merecen información y que se merecen saber la verdad. Muchas gracias.